El otro día vimos que aparecieron los televisores en el nuevo meme de SkibbD Toilet El meme de esas cabezas gigantes que salen de adentro de los inodoros Pero hoy vamos a ver a los nuevos personajes ¿Y por qué este señor tiene tantas teles? ¿Y que hay un nuevo voz? ¿Que es un televisor con parlantes? La vez pasada vimos como aparecía el voz gigante de los televisores Y que destruía a todos los inodoros ¡Mira como explotan! Así que hoy vamos a ver por fin si podemos ganar la guerra ¿Y que vamos a pelear contra Speakerman? Pero antes recuerden que si les gustan mis videos Suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones Para no perderte de ningún video Que subo video todos los días ¡Oh! ¿Que está la tele con el señor del rayo? ¿Le dice que no? ¿Por qué? ¿Van a venir a atacar? ¡Oh! ¡Sí que vienen! ¡Que vienen a atacar por favor! ¡Oh! ¡Que prendió la tele! ¡Y le sacó los inodoros! ¿Qué? ¿Le sacó la infección? ¡Oh! ¿Otra tele más? ¡Ah! ¡Que se pelean! ¡Que la tele hace que se peleen! ¡Entonces también vamos! ¿Que vamos a ganar la guerra? ¡Me sacó! ¡No! ¡Que me agarro la mano! ¿Qué es eso? ¿Que le falta la boca? ¡No! ¡Que no! ¡Pero qué! ¡No! ¡Que me pegó! ¡Que me robó! ¡Que hacían las teles sentadas arriba de los inodoros! ¿Y por qué hay un voz? ¿Un nuevo voz de las teles? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Que los está atacando! ¡No! ¡Que tienen antiojos de sol! ¡Que no les hace nada! ¡Oh! ¿Qué? ¡Lo intentamos! ¡Ah! ¡Y se van! ¡No! ¡No! ¡No se abandonan! ¡Que desaparecieron! ¡Ah! ¡Que sacan el desatacador! ¡Ja! 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 ¡Oh! ¡Que vienen más cámaras! ¡No! ¡Dale! ¡No me atacas! ¡Pero por qué! ¡Por qué se pusieron antiojos! ¡Que no los vamos a poder atacar así! ¡Vieron! ¡Que explotó todo! ¡Pero qué! ¡Oh! ¡Que viene el voz de las teles! ¡Esto me sirve! ¡Que el voz de las teles nos va a defender! ¡No! ¡Que tiene antiojos! ¡Que no le puede atacar! ¡Ja! 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 ¡Que le rompió el antiojo! ¡Y que ahora sí lo puede atacar! ¡Ok! ¡Tenemos que buscar la forma de romper los antiojos para poder atacarlos! ¿Le dispararon? ¿Qué? ¡¿Qué es eso?! ¡Que tiene un montón de misiles! ¡No! ¡Dale! ¡Ay! ¡Pensé que lo iba a matar! ¿Vienen los parlantes? ¡¿Qué?! ¡Que se ponen parlantes?! ¡Que se puso parlantes con eso en Super Boss! ¡Oh! 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 ¡Ja! 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 ¡Que ahora podemos atacar cuando tienen antiojos y que explotamos a todos! ¡Pero qué es eso?! ¡Vamos! ¡Gracias, señor! ¿Vos? ¡No! ¡Speakerman! ¿Vamos a atacar a Speakerman? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Que viene con los voladores! ¡Ok! ¡Por favor! ¡Tenemos que salvar a Speakerman! ¡Tele, por favor! ¡Hace que no sea malo! ¡Ja! 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 ¡Que se enojó! ¡Decime, por favor! ¡Que el Boss de la Tele va a poder salvar a Speakerman! ¡Que hace un montón está infectado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que se están peleando! al voz de la tele, sí, oh, que le tiro un rayo, por favor, que no lo mate, por favor que no lo mate, que es nuestra única salvación oh, que salió volando, pero qué que pelea más épica, pero qué es esto toma, pégale, oh, le arrancó un parlante, que le arrancó un parlante y se escapó, no dale, por qué se escapa si la tele estaba ganando va, jajajajaja se teletransporta que las tele se teletransportan, pero qué vamos a ganar no dale, que termina ahí hola inodoros, que llegó la policía de los calvos jajajaja, pero por qué soy un inodoro policía, hola señor inodoro calvo, le voy a tener que poner una multa, y que está el de oro el calvo de oro que me mira, pero deja de mirar, deja de mirarme señor por qué me está mirando todo el tiempo dale Cerso, que tenemos que entrar a la fábrica de los inodoros, que los tenemos que destruir a todos, oh, que hay un agujero en la pared, podemos entrar por acá, no que está el inodoro calvo acá abajo, pero qué, y que se está rompiendo el cuello pero qué le pasa el cuello de ese señor no, que me cae, no, que me agarró jajajaja que se re enojó el calvo pero pará de girar el cuello así, que me da miedo, por qué gira el cuello así vamos Cerso, que tenemos que destruir a todos los inodoros, no, que me cae de vuelta pero dale, qué le pasó que se rompió el cuello el calvo oh, que está el trono de oro al aguapato jajajaja, yo quiero tener este trono, pero pará Cerso dejá de chuparlo, oh, que hay una ventilación, le puedo pegar con la cabeza oh, jajajaja que le pegue en la cabeza a Zeke pero qué es esto, que está todo lleno de lava no, Zeke, es que allá está el calvo calvo, pagame la renta ah, no, que ese es otro juego jajajaja, dale Cerso normal, que vos podés, tenemos que llegar hasta el pelado, que le vamos a dar sus pataditas, hola señor calvo no me va a pegar, ¿no? ah, que encima está cantando jajajaja vamos, llegamos a otra ventilación jajajaja, me encanta como sale volando y acá, tenemos algo no, pero que esto sigue, ¿qué? es que le pasó al calvo que se cayó dentro de la lava señor calvo, que se va a quemar la pelada jajajaja y ahora, yo tengo una pregunta otra ventilación más pero, ¿qué es esto? escapa de los inodoros o escapa de las ventilaciones jajajaja dejá de mirarme, calvo que pareces un gusano dale Cerso, que esto es fácil solo tenemos que encontrar el dueño de los inodoros no te caigas Cerso, dale no Cerso, no, que viene no, que se enojo dejá de perseguirme calvo jajajaja y acá atrás de esta puerta va a estar el boss oh, que hay acá abajo no, pero que que está lleno de inodoros rojos jajajaja ¿por qué todo el mundo tiene el cuello roto? ¿y puedo bajar por acá? no, dale jajajaja que me mató un esquivir cuidado Cerso no caigas arriba del calvo y que nunca se mueve el piso pero dale ah, pero para que ya estamos en la fábrica mira eso que aquí es donde hacen los inodoros pero, pero ¿por qué me mató ese calvo? me pueden dejar de matar inodoros por favor que tengo que llegar hasta la fábrica cuidado Cerso que está lleno pasa, 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 pasa jajajaja que suena un montón oh, oh ¿qué le pasamos? ¿qué le pasamos? cuidado Cerso cuidado que están levantando todas las cabezas jajajaja que casi me atrapan que estamos llegando a la oficina ¿pero qué dice acá? los parlantes enojado 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 jajajaja me parece que no le gustan los parlantes son el diablo jajajaja me parece que están enojados los inodoros que estamos en la escuela ¿pero qué? es que ahí hay otro calvo jajajaja no, déjen de perseguirme que yo no soy malo ¿y cómo me escapó de acá? ah, acá al lado del calvo al lado del calvo ¿pero qué es eso? ah, que es una llama inglesa agarralo Cerso pero es más chiquita de lo que parecía jajajaja ay, que con esto podemos abrir la puerta seguramente cuidado por favor que no te venga a atacar el calvo vamos subimos por acá arriba y podemos abrir la ventila sí, que podemos pasar vamos oh, que veo la salida por fin vamos a poder detener a los inodoros dale Cerso que no se escapa ¿por qué se mueve la tapa? jajajaja que salió una que viene de ahí adentro ¿pero qué? vamos que no salga que no salga dale Cerso que lo pasamos por fin voy a poder darle sus pataditas a todos los esquividee y ya con esto vamos a pelear contra el boss oh que es una ventilación gigante pero qué ah, que se rompe el peso pero qué what oh, que viene el general que viene el general pero con qué lo ataco que no acá tengo un arma con el desatascador jajajaja dale que te pego con el desatascador señor oh pero acá que nos están tirando popó oh, que acá está la supapa y esto por mis hermanos los televisores que no vas a atrapar más a Speakerman jajajaja que rompimos hasta el piso pero qué ah, que me metieron dentro de un inodoro gigante pero qué que yo no quiero ser popó déjenme salir de acá jajajaja vamos que ya estamos llegando porcoceso que le pasa el inodoro jajajaja que está saliendo el de abajo del inodoro Cerso que está saliendo el calvo pero qué es eso pero por qué sale de dentro del inodoro cuando estoy yo acá déjenme escapar oh, que llegamos hasta arriba toca el botón qué vamos a tirar de la cadena le vamos a tirar de la cadena acá salió hasta afuera pero qué hay que ver a la policía no, corre Cerso corre jajajaja pero por qué hay tantos inodoros qué es este lugar retirada Cerso retirada que no los podemos destruir nosotros oh, que dinamita que dinamita y al final vamos a explotar todo vamos a explotar a todos los inodoros por favor dale Cerso por favor toca el botón que ahí está el inodoro gigante tocalo toca oh, que nos explotamos a todos pero qué dale Cerso robate un auto que no importa nada tenemos que escapar de los inodoros adiós babosos no, pero que estoy yendo por atrás Cerso oh, oh, oh que me atacan pero qué por qué me atacan tanto dale Cerso que nos escapamos de Latinoamérica no, que se rompió mi auto no, que viene el inodoro rápido la bazooka la bazooka que le podemos disparar Cerso se enojó que se re asaltó pero qué no, que nos escapamos y va a salir un capítulo 2 así que con el inodoro forzudo acá atrás dejen un like si les gustó y si quieren el capítulo 2 pero por hoy les mando un besote enorme y nos vemos en un nuevo video chao